Es el momento de hacerlo, es el momento de hacerlo Detengamos la tortura Del conjunto de la población Depende que detengamos para siempre Este flagelo llamado tortura Hola, estamos de vuelta en Economía para Mulas Y estamos con el enlace telefónico Que les comenté al inicio del programa Para hablar sobre el tema Del caso Acuña Como les recordaba Publicamos hace unos meses una investigación En la cual demostrábamos La malversación de fondos Del fondo social que maneja el municipio de Trujillo De como se había favorecido A partidarios De la agrupación política Del alcalde Acuña Y sin embargo Por lo menos ya me corregirá Christopher En primera instancia El juez ha determinado Que no hay ninguna falta de delito Y queremos que Christopher nos cuente un poquito más Que es lo que ha sucedido Christopher, hola, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas Que nos están escuchando en este momento Christopher, ¿cómo estás? Un favor, cuéntanos ¿Cuál ha sido la resolución? ¿Qué cosa ha resuelto el juez? Sí, en esta investigación Preliminar que abre la Fiscalía En torno a la investigación de política Poder Respecto al reportaje Al informe sobre el uso de subvenciones sociales O parte de César Acuña La Fiscalía determinó O imploró el procedente Formatizar investigación Contra el alcalde de Trujillo César Acuña Porque ellos argumentan Que no han encontrado Identificación de delito Ni de peculado Ni de manifestación de fondos Ni de inducción al voto Que son los que Los delitos Que oficialmente Fueron investigados El despado del tema Es que la Fiscalía Ha determinado En procedente Formatizar Es decir, judicializar Este caso En el Poder Judicial Ah, ya O sea, es la Fiscalía La que no ha llegado A presentar la demanda Del Poder Judicial Correcto Una vez publicado El informe Fiscalía Toma el tema Hace una investigación Preliminar Y luego De tomar algunos testimonios De conversar incluso Con los funcionarios implicados Decir que O declarar en procedente Formatizar la investigación Y judicializar El tema Al votador judicial Por, repito Delitos como Incusión al voto Malocación de fondos Y el cuidado Antes de entrar A los argumentos Que ha dado la Fiscalía Para ello En términos procesales O legales ¿Queda alguna opción De que se presente Alguna opción Para volver a presentar O este Volver a hacer Una investigación O una denuncia? Estoy escuchando ¿Tú bien? ¿Puedes decirme la pregunta? A ver, espérame Sí, antes Voy a sacarme esto Para mejor No, te preguntaba Si Antes de entrar A la explicación Que ha dado la Fiscalía Para no seguir Con el juicio O para no proceder A la denuncia Si procesalmente Había alguna posibilidad De que el tema Fuese reabierto O la investigación O la investigación Fuese reabierta ¿Algo? ¿Qué es, Ofer? ¿Me escuchas? No, no te estoy Escuchando bien Si te podras Repetirme por favor La pregunta ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí mejor Ya No, te preguntaba Si había alguna Posibilidad De que la Fiscalía Reabra el caso ¿De qué depende? Sí, claro Hay una posibilidad Y esta es precisamente Que Y como va a suceder La Procuraduría Anticorrupción Declare La decisión Para que esta investigación Pueda ser reabierta Esto va a suceder Porque es un tema Que la Procuraduría Anticorrupción Ya ingresó A la Fiscalía De Trujillo Esta queja Que es la Fiscalía Legal Por el que solicita Que se reabra La investigación Contra el alcalde Por el tema Específico De resoluciones sociales O sea La Procuraduría Ya entró O sea Ya pidió formalmente La Fiscalía Que se reabra el caso Sí, exactamente Ellos ya ingresaron En el archivamiento De la resolución fiscal Y están pidiendo Que la investigación Continúe Se amplíe Por lo tanto A mayor número De testigos Y revisando De una manera Más a profundidad Que el caso Ok, Christopher Cuéntanos un poco Hay un poco De bulla Alrededor No sé si puedes Si puedes ubicarte En un lugar Sin mucho Sin mucho bulla Alrededor Ahí escuchamos Que venden unos tamales Que nos imaginamos Que están riquísimos Pero Christopher Yo creo que Christopher Se animó con los tamales La perdimos Se colgó A ver Vamos a hacer una pausa Y volvemos Para entender nuevamente La combinación Con Christopher Acosta Ahí se han equivocado Christopher Acuña Es Christopher Acosta Y Acuña es el investigador Hay que cambiar Vamos a la pausa Y volvemos Por la calidad De los análisis que tiene Tiene un análisis Político-económico Tiene una buena combinación Entre política Y economía Creo que Ha venido a llenar Un espacio Dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío En el periodismo de Perú En el periodismo escrito Hace investigación Inversión económica Y de la buena A mí me gusta leer Poder Porque te reta Y te incomoda Con inteligencia Y con estilo Leo la revista Poder Desde su primer número Hace ya Justamente tres años Porque es una revista Indispensable En la formación De todos Quienes queremos entender Lo que pasa en el Perú Es creativa Es inteligente Y tiene rigor Y eso para mí Es el Perú Que me gusta Y por eso leo Poder Un saludo con todo cariño Para Mula.p No lo vean Me encanta leer Poder Me gusta los temas Que trae cada En cada edición Me gusta como toca Cada uno de esos temas Con la debida profundidad Con el análisis serio Con una buena compilación De información Leo Poder Porque parte de mi trabajo Es seguir el entorno Económico y político Para los negocios Y Poder Es un instrumento Muy importante A ver Vamos a intentar La comunicación nuevamente Con Christopher Acosta Con quien estamos hablando Sobre el caso Acuña Christopher me escuchas Hola Te escucho bien Ahora Ya Christopher Perfecto A ver Nos habíamos quedado Diciendo que la fiscalía Había decidido No abrir investigación Contra el alcalde Y que la procuraduría Había iniciado O le había pedido A la fiscalía Reabrir el caso Christopher Cuéntanos Tú has hecho Tú has leído La resolución De la fiscalía Cuéntanos La investigación Contra el alcalde En investigación Preliminar Para determinar Si se había cometido O un mito La investigación Preliminar Es la que ha declarado Un procedente De lado adelante Una mayor pesquisa Y declara O la resolución Tiene que ser aquí De paz La investigación No se judicialice Que eso lo puede hacer Por judicial Para que el alcalde Pueda ser investigado Y juzgado Si esto puede ser Por delitos Como juzgado Como malversación De fondos Y por inducción De votos Que es una de las faltas Claves que habría cometido Y que la investigación Publicada Por poder determinar Ya Christopher ¿Puedes mencionarnos Sé que tú has revisado El informe De la fiscalía ¿Puedes mencionarnos Los dos o tres principales Puntos Que resultan Dudosos Controversiales Del 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 informe De la fiscalía ¿Aló Christopher ¿Me escuchaste? Sí Creo que vamos a dejar ahí La comunicación Con Christopher Yo les voy a contar Un poquito De lo que he podido Conversar con él Antes de esta Comunicación Cortamos la comunicación Bien Bueno Como nos explicaba Christopher El tema es que la fiscalía Ha hecho una investigación Preliminar Cuya conclusión Era De que no habían Indicios suficientes Para realizar una investigación Ya Que implique judicializar El caso del señor Acuña La procuraduría Lo que le ha pedido es No Que hay que seguir Con la investigación Y lo que hemos encontrado La Con la investigación No Lo que le hahead Y lo que hemos encontrado No 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 Gracias por ver el video Que es gerente comercial de GS1 Perú Van a realizar un foro internacional de logística Y cadena de abastecimiento Le puede sonar un poquito aburrido Pero en un país que crece fuertemente El tema logístico Y de cómo abastecerse de insumos y de productos Para poder cumplir con lo que el mercado demanda Es súper importante Así que volvemos con ella Bueno, si te gustan los temas Gracias por ver el video